Buenos días, soy Carlos Gallardo, tengo 35 años y llevo 15 años enseñando en el Club de Golfa y Romanas. Hoy os voy a enseñar algunos trucos para sacar mejor de bánker. Estamos ante la situación más importante tal vez de juego que tenemos en nuestro club. Jugamos con grines muy largos y necesitamos muchas veces sacar una bola bánker corta y una sacada de bánker larga. A continuación os muestro las diferencias, solo hay dos, para sacar una bola de bánker más corta y más larga. Para hacerlo corto, solo tenemos que hacer que abrir más la cara del palo y verticalizar más la subida. Solo con esos dos puntos, un ángulo más vertical y la cara del palo más abierta, generaremos un golpe con mucha más arena y saldrá la bola muchísimo más corta. Si al contrario queremos sacar de bánker más largo, lo primero que haremos es cambiar la cara del palo. La cara del palo dejará de estar abierta para estar mucho más neutra, tal cual como está el palo, y la subida del palo será mucho más interior o más redonda con el giro del pecho. Fijaros que no he cambiado para nada ni mi ritmo ni mi forma de pegar. Si practicas, tú también puedes.